El área, como lo dijo justamente Jesucristo, es otra, es el área de la fe, el área de la animación del espíritu, y no el área de la política. Por tal motivo, nosotros ahora refrendamos que vivimos en la República laica, democrática, y que no se puede admitir, no vamos a admitir la intervención de ningún clero en el proceso electoral ni en la política, porque están haciéndolo en dos sentidos. Y aquí en Mexicali pasó un hecho lamentable, que es que el obispo de Mexicali, de manera horonda, y en flagrancia, desobediencia de la ley, pidió el voto a favor de algunos candidatos, de unos de un partido y de otros de otros, pero pidió el voto para determinados candidatos. Entonces, lo que provocó, derivado de esto y de otros clérigos que en el país han hecho lo mismo, que la Secretaría de Gobernación, que le recordara lo que dice la ley, para que se atenga con las consecuencias, si persiste en su intención de participar en política. La gente que respalda a este gobierno, muchas de ellas también es religiosa, y acudia a sus cultos, y informa, y graba, y denuncia. ¿Hay alguna sanción? Digo, ya está, fue evidenciada en dos ocasiones en el obispo de Mexicali. ¿Hay alguna sanción? No, te voy a decir cuál es la sanción, que no estoy diciendo que se le va a aplicar ya, ¿verdad? La sanción, lo que dice la ley, es que puede ser desde el cierre de ese templo, o la suspensión de ese templo, hasta la suspensión de la calidad de clérigo, del registro. Supongo un registro que está en la Secretaría de Gobernación, para que pueda crecer en esa calidad. Entonces, son las sanciones las que se pueden hacer a creador. No estoy diciendo que se les va a aplicar este aumento, se les está pidiendo y recordando lo que la ley dice. ¿Cuántas veces tendrán que hacerlo para que ustedes puedan aplicar esa sanción? Pues esa es una medida que se va a ir tomando. Pues más claro. ¿Quién informa? Tiene que venir la denuncia, Alejandro, de un partido político, de un ciudadano... Puede ser denunciado de un partido político. ¿El obispo es intocable o qué? No, no es intocable, que estamos en ese momento. Cualquier ciudadano se puede quejar de estas prácticas. No van a mandar a nadie. ¿Tiene información de que si gente de la Secretaría de Gobernación está yendo los domingos a Catedral a ver si el obispo está incumpliendo? No, no, no. Estamos recibiendo las quejas de la gente. Tampoco estamos nosotros persiguiendo a nadie. Se hizo público. Estamos advirtiendo lo que la ley dice, la Secretaría de Gobernación, y mide un comunicado desde la Ciudad de México y advierte claramente y explica en qué consiste. A ver, ¿lo está haciendo público mediáticamente o el obispo recibió un apercebimiento o una notificación del hecho de que... Públicamente. Y no sé si la Secretaría le envió algo directamente al obispo privado de México. Supongo que sí.